¿Qué tal amigos? Pues vamos a hacer un videito Hablando un poquito de este Cork PA-1 X-Pro Es un buen teclado Dentro de lo que cabe es un buen teclado Este, ya es viejito, pero La verdad que es una muy buena herramienta Mucho mejor, la verdad que los PA-300, 600 Compite muy bien con los PA-3 Con los PA-1000 Porque prácticamente todos son lo mismo Todos traen lo mismo Este tecladito Pues ahora sí que Anda jalando bien Lo voy a vender, voy a pedir $25,000 A el día de hoy, que es febrero del 2024 El tecladito está en buenas condiciones Está trabajando Les voy a hablar un poquito de este teclado Este teclado es Touch Trae doble secuenciador Trae su caja de ritmos Trae accesos directos para los tracks Trae 8 Y te pasas a la otra carpeta Del 9 al 16 te funciona Más aparte otras funciones ¿Sale amigos? Este Es como les digo un excelente teclado Es de metal Aquí es metal Aquí es plástico Pero esta parte de aquí es metal Y pues las orillas son plásticos ¿Sale? Ahí tenemos el Xtreme Que ya he hecho videos de él Y pues ahí está el tecladito ¿Sale? Bueno, rápidamente les voy a mostrar Cómo se conecta vía USB Este teclado trae un disco duro interno Este trae de 40 GB Trae floppy Y aquí en la parte de abajo Trae para CD Este CD Si se dan cuenta está bloqueado Pero en realidad sí lo trae Yo se lo puse El mío sí lo trae Solo que no le he abierto aquí Para poder sacar el La disquete Bueno, el del disco de CD Pero ya lo tiene interno Solo hay que abrirle esta tapa Y pues ya este saldría ¿Sale? Vamos a conectarlo vía USB Porque Pues este no trae Como el PA2 Que en la parte de aquí Trae su conexión USB De ahí en fuera el PA2 Y el PA1 Son lo mismo Totalmente lo mismo ¿Sale amigos? Vamos a Usar un cable De USB Se conecta aquí Donde dice USB Y está conectada A la laptop Tú lo pones Y pues prácticamente No te hace nada La computadora No te reconoce nada Te dice instalando driver Y todo esto Pero no te aparece Totalmente nada Hay que hacer un paso sencillo Nos vamos a ir a Disk Al botón Disk Y En la parte De aquí donde dice En las pestañas Dice USB Le damos ahí Y aquí dice Disable O enable O sea es conexión No conectado O conectar Le vamos a dar Conectar Y empieza a hacer eso Sale aquí Está la USB Si se dan cuenta Aquí también me está Reconociendo el CD Les digo Si lo tengo Pero pues ahorita Estaba bloqueado Por la tapa Ya está Miren Ahora vamos a esperar Aquí en la computadora A que nos aparezca Y que nos va a aparecer Pues nos va a aparecer Nuestro disco duro Sale Vamos a esperar tantito Y una vez que nos aparezca Amigos Tú ya puedes Transferirle Todo lo que necesites Todo lo que quieras A tu disco duro Así de sencillo es Ahí está Miren Ya nos apareció Mi KIPA1X Pro Le damos a abrir Y ya nos aparece Todo lo que tenemos ahí Sale Es compatible Con los ritmos De PA500 PA300 Ahí está Tengo samplers Este teclado También tele samplers Entonces Ahí está Automáticamente Ya tú puedes pasar Lo que necesites A tu disco duro Y se los digo Porque muchos compañeros Me han hablado Oye canijo Que adaptador compro Para el disco duro Por ejemplo En el TR También no lo saben conectar Y pues andan sacando Igual la tarjetita O de hecho En el Triton Lee Que es una Smart Media Este Pues quieren el adaptador Para poderle pasar sonidos Sin embargo Se puede con el mismo teclado Solo que hay que hacer Una serie de pasos Para que te detecte La computadora El teclado Ya lo hice con el Extreme Dejé un video ahí Como conectarlo también Porque el Extreme Usa memoria Compact Flash Entonces Les dejo este videito Amigos Y ahí está Miren Ya lo desconectamos Así Simplemente Nos desaparece de ahí Y Ya vuelve a ser parte De nuestro Teclado Aquí está Miren Todo lo del Lo del Disco duro Sale Les voy a enseñar Como cargar un sampler En el siguiente video Porque también A mi me costó mucho Trabajo saber Y les voy a decir Con que teclado Se es compatible Más bien El tipo de sampler Porque muchos dicen Es que no es compatible Es que no se puede Si si se puede amigos Pero Hay que trabajar Un poquito más Sale Pues déjame tu comentario Y aquí andamos Que es lo que necesitas De este teclado Y con mucho gusto Sale Saludos